Pedro Sánchez, que se coge este año más vacaciones que nunca, 20 días, con un viaje secreto fuera de España incluido, ha visto como este descanso junto a la emputada Begoina Gómez hacía aguas por todas partes, y no precisamente por estar en la orilla del mar. Y es que el tranquilo descanso que buscaban, tras encontrarse en el ojo del huracán por tantos escándalos mediáticos que no admiten, se ha visto destrozado por uno de sus ya mayores adversarios, el valiente juez Juan Carlos Peinado, que se toma muy en serio su trabajo y labor, no descansa ni en agosto, y ha dejado desechos a Sánchez y Begoña tras hallar esto. ¿Dónde lo hallaba además? Pues en la brutal querella que el felón le envió, y que constituía su último recurso mediático y judicial contra él, para decir que no hay caso y que es Peinado quien perbarica. Nada más lejos de la realidad. Como les decíamos, el agujero legal era tremendo, y más que eso, solo puede calificarse de insólito. Porque para acusarle de dicha prevaricación, al entorno sanchista no se le ocurría otra cosa más que esta argumentación jurídica. Tomar como referencia de la descripción del delito de prevaricación, atención, un caso en el que, efectivamente se condenó al juez, pero en un caso de estafa en la compra de un local y por impedir diligencias, no por favorecerlas. Era indignante. La sentencia en cuestión responde a un recurso de casación y se centra en la actuación del gran juez Peinado en un caso de estafa en la compra de un local, o sea, algo totalmente distinto del de la citación de un presidente por los negocios cerrados por su mujer en la Moncloa. No hace falta que les digamos que, con esto, lo único que hacen es enfurecer al instructor del caso de Begoña, quien desde luego va a ir hasta el final y que no descansa para esclarecerlo todo. Mientras, desde la playa, por mucha indumentaria vacacional como en estas fotos con Cole ilustramos, al matrimonio de la Moncloa poco le queda de disfrutar de verdad. No mientras el juez Peinado siga haciendo su trabajo, y más tras enterarse ahora de que él había descubierto toda la verdad, con la subsiguiente notificación que les habrá llegado frustrando ese recurso desesperado.